Luis Suárez estuvo en conferencia de prensa esta mañana, donde expresó el optimismo que hay en la plantilla por la recuperación de Edinson Cavani, de quien se le refirió de la siguiente manera. No, obviamente que lo que significa Edi, tanto como para mi juego, para el del equipo, es esencial por la clase de jugadores que es, por lo que ha demostrado todos los partidos que ha jugado en la selección. Y bueno, ni que hablar del momento actual, de los dos goles que hace el otro día, la colaboración que hace a nivel general, el desgaste físico, todo el mundo lo ve y eso se agradece por la ayuda que hace al equipo. El Arieta del Barcelona destacó que el éxito del equipo no depende ni de él ni de Cavani, sino que del grupo entero. Es diferente a la eliminatoria, ¿no? Obviamente, porque ya se sabía de antemano que no empezaba yo, no empezaba Edi, pero el equipo ha sabido revertir esas situaciones, no estando Edi, no estando yo, y siempre ha cumplido y ha estado a la altura de lo que es la selección. Así que en este caso es diferente, es un Mundial, en el momento justo que llega Edi y todo, obviamente que se siente, pero también hay jugadores que lo pueden hacer de la misma manera y esperemos hasta mejor que Edi. Pero bueno, no depende solamente de un jugador, sino que ya hemos dejado demostrado que Uruguay depende muchísimo de los niveles colectivos y del trabajo que hagamos ahí dentro de la cancha, ¿no? Rexona SportFan, máxima protección para los que vivan.